No le pongan límites a sus proyectos. Sí, van a empezar y van a fracasar como es normal. Los primeros proyectos y después van a ser exitosos cuando continúen. Y así ha pasado con todos los que han desarrollado grandes proyectos. No se desencanten si algo le va mal. Es lo normal. Entonces, lo que yo quiero es decirles que hay un gobierno que los va a apoyar. Que los va a apoyar en el proceso de educación. Que los va a apoyar en todo el proceso de investigación. Y que también el que quiera hacer un emprendimiento en la parte de tecnología, lo va a apoyar también. Lo que estamos abriendo hoy a través de la Feria de Tecnología que organiza la Dirección de Gestión Presidencial que magníficamente dirige el pastor Dio Astacio. Es la popularización de la innovación, la tecnología y la revolución digital. Para sacarlo de las élites y bajarlo al pueblo. En ese sentido, esos muchachos que están ahí y que van a competir por la excelencia, por la innovación, por la inteligencia, son el motivo de nuestra presencia hoy. El presidente de la República, Luis Abinader, no solo quiere un cambio. Él quiere que el cambio sea sostenible. Es por ello que cuando le presentamos esta feria, él no dudó un segundo en decir si la queremos, si queremos que los jóvenes entiendan que ellos no tienen límites. Estamos en un mundo cuyos paradigmas han sido removidos. El valor de una organización ya no se mide por sus inmuebles, por su inventario o por su cuenta bancaria. El valor de una organización está definido por su sistema, está definido por la tecnología que corre el sistema y está definido por los seres humanos, los recursos humanos, que tienen la capacidad de gerenciar con un enfoque innovador. Este proyecto se basó en una impresora 3D hecha con materiales, en su mayoría reciclados. Y nos basamos en esto para ver más de cerca el funcionamiento de una impresora 3D y más que verlos, recrear ese funcionamiento con materiales más accesibles para otras personas. Como mi compañero le estaba explicando, le voy a decir los detalles técnicos sobre esta impresora 3D. Nosotros estuvimos utilizando una tarjeta Arduino y una tarjeta RAM para poder colocarle un software para trabajar con los periféricos de este proyecto. Estuvimos reciclando motores de CD-ROM y CPU de computadoras para poder hacer la parte de los ejes que dan molde a las figuras que nosotros vamos a imprimir. Cabe recalcar que el material que utilizamos es un filamento de tipo PLA que es sensible al calor y que es un material que no contamina, no es tóxico, también es biodegradable. Entonces, con esto podemos imprimir varias cosas, tales como figuras que sean 3D. Gracias. 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 Gracias.